Y chequen esta chulada que tenemos ¿Qué tal? ¿Esto qué es? ¿Un cántaro? Bueno, se le conoce como burrita ¿Burrita? Son burritas, piezas con tacitas y la pieza como jarrita Ah, esta no la habíamos visto, eh Esta es nueva, chequen Chequen Familia, bienvenidos, ¿cómo están? Chequen la chulada que tenemos frente a nosotros Y antes de pasar de lleno a lo que tenemos frente a nosotros Les comento, nos encontramos en San Miguel Tenextatiloyan Actualmente es muy fácil, coloquen en el mapa San Miguel Tenextatiloyan, Sautla, Puebla Una vez dicho eso, vamos a hablarles sobre la artesanía que tenemos frente a nosotros Chequen, es temporada de Día de Muertos y tenemos Saumerios Saumerios, tenemos esas bonitas calabazas Y nos encontramos, ¿con quién tenemos el gusto, amigo? Este, David Reyes, amigo David, David, háblanos un poquito sobre las calabazas bonitas que tenemos allá Este, pues sí, de hecho el proceso hasta un cierto punto es lo normal Algo como la fabricación, primero lleva el jagüete o natural que le llamamos Y la segunda pieza ya es el decorado, el pintado, ya viene siendo la pintura Este, igual son varios procesos Primero aplicamos blanco y después en diferentes colores Ah, ya, ya, pues lleva un proceso largo, ¿verdad? Exactamente Para la gente que nos ve, para que también luego dice, ¿cuánto lo menos? Es porque valore precisamente su trabajo de ustedes Exactamente, sí, como les menciono, a veces el proceso pues no nada más es uno, sino que son varios Entonces, lógicamente que pues es algo laborioso y cansado Exacto A ver, vamos a mostrarles una calabacita de estas Chequen la chulada Ahí está, ¿qué tal la chulada? ¿Qué tal la chulada? ¿No enfoca? ¿Qué está pasando? Y una calabaza como esta, ¿qué precio tiene, mi amigo? El precio al público es 50 ¿50? Ahí está Ahí está Sí, aplica precios en mayoreo Estas son dos piezas, ¿verdad? Son dos piezas, aparte es la calabacita y aparte el sombrerito El sombrerito, ¿eh? Claro Chequen cuál les gusta, ahí casi quebramos una, ya nos vamos a endrogar aquí A ver, chequen de todas estas cuál es la que más les agrada Ahí está Y obviamente el precio que está manejando mi buen amigo es aquí, justamente aquí Bien Y chequen esta chulada que tenemos ¿Qué tal el? ¿Esto qué es, un cántaro? Eh, bueno, se le conoce como burrita ¿Burrita? Son burritas, piezas con tacitas y la pieza como jarrita Ah, estas no las habíamos visto, ¿eh? Esta es nueva, chequen Chequen Bien, háblanos un poquito sobre el decorado que haces Sobre el decorado Y, pues más que nada, ¿qué tiempo llevas haciendo este trabajo, mi buen amigo? Eh, pues de hecho, el decorado viene siendo más puro esmalte Me imagino que algunos lo han de conocer Ah El tiempo en el cual yo llevo laburando este tipo de piezas son como dos años aproximadamente ¿Dos años? Eh, sí Pero se ve bonito, ¿verdad? Sí En los colores llaman, son muy vivos, ¿no? Claro, son muy relucientes, al igual pues hay que tener que ver un poquito más de vista Que se vea bonito, claro Ajá, le da como que hay un terminado fino Exactamente, se ve más detalloso Un poquito más complicado, más detalloso, pero más bonito Sí, y ahí también tiene que ver el precio, ¿se eleva más o es igual? Eh, pues sí, lógicamente al tener un buen producto, pues es lógicamente que tiene que Pues tal vez elevarse un poco, ¿no? Sí, chequen la chulada, ahí está lo que hace nuestro amigo artesano Ya lleva dos años ahí haciendo esta labor Del, del decorado Ahí está Bien, pues ahí está La chulada, comenten de lo que están viendo, ¿qué es lo que más les agrada? ¿Qué es lo que más les agrada? Ya se fue para allá porque, pues están ahí adquiriendo piezas Y tenemos los saumerios Los saumerios, este saumerio gigante Vamos a tomarlo, a ver si no rompemos algo por aquí No, ya lo pudimos tomar Chequen nada más Ahí está No enfoca, no sabemos por qué Ahí está, ahí está Este saumerio está gigante Tiene alrededor de unos 30 centímetros Pareciera que es pequeño, pero está gigante Y no sabemos por qué no enfoca Pero ahí está Pues ahí están las piezas propiamente de Propiamente de temporada de Día de Muertos Ahí están, ahí están Comenten qué les parece Vamos a ver si hay un recorrido Ahí están las calabacitas Les colocan una vela Algún tipo de luz Y pues se ven bonitas Los platos Y chequen estos terminados Pues se ven muy, muy, muy bonitos Llaman mucho la atención También tenemos piezas pequeñitas Chequen Piezas pequeñitas Los tortilleros Les hemos mostrado tortilleros Pero estos se ven muy elegantes Se ven muy elegantes Tienen un terminado diferente Ahí está Chequen nada más Ahí está ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? Y estas tazotas Estas tazotas Es como de un litro Estas tazas Están gigantes Son de un litro Tres cuartos Ah, tres cuartos Sí Están gigantes Están chulas para la tole ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No sabemos por qué no enfoca No sabemos por qué no enfoca Pero Chequen la chulada Chequen la chulada Y estas cazolas ¿Qué les parecen? Voy a Con cuidado Porque aquí Hay unas pequeñitas No quiero pisarlas Chequen Esto también para decorar el altar Ahora que se viene Temporada de Muertos Esto es especial De Día de Muertos Estamos documentando Lo que tiene que ver Con Día de Muertos Y ahora sí ya Ahora sí ya Ya enfocó Ahí está ¿Qué les parece? Tres cuartos Y también tenemos las cazuelas Chequen nada más La cazuela Ahí está, ahí está Esas cazuelas Están bien chulas ¿Para qué las ocuparían? A ver, coméntenos ¿Para qué las ocuparían? ¿Por qué las ocuparían? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya pongan más ¿Por qué? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Chéqué, sí Chéqué, sí Chéqué, sí No, no, no Súpera No puedo, pero Puede estar así Tiene aproximadamente unos 3 centímetros Estamos perdiendo enfoque No sabemos por qué Ahí está, ya Me pongo así una capita y otra Ya me pones de los colores Ahí están los jarritos Los colores muy bonitos, muy vivos Y los jarritos Para el atole Estoy haciendo hincapié en el atole Porque se viene temporada de muertos Pero también son para el café Ahí está Ahí está, ahí está Y las teteras allá, al fondo Las teteras Coméntenos qué les parece toda esta chulada Es una chulada Bien familia, pues comenten desde dónde Nos están viendo Qué es lo que más les agradó De todo lo que les mencionamos Y vamos a dejar el número de contacto de nuestro amigo No lo hemos dejado Ahorita que regrese porque está en la venta Está en la venta Gracias, tío, ustedes Ya lo mencionaba Bien, pues ahí está el contacto familia Ahí está el contacto Y vénganse también a San Miguel A dar una vuelta Realmente van a encontrar De todo De todo tipo de artesanías Y ahorita que se viene temporada de muertos Pues están Las calabazas Las famosas calabazas ¿Algún mensaje Que quieras dejarle a la gente Este Pues sí Como lo mencionaba Yo creo que a veces Sería valorar mucho El trabajo de un artesano Valoren Las piezas El trabajo Que hay detrás Y pues todo Todo conlleva Un esfuerzo grande Y más que nada Ellos le ponen cariño Le ponen mucho cariño A su trabajo Pues ahí está familia Nosotros nos vamos a despedirnos Sin antes Desearles lo mejor de la vida Coméntenos ¿Qué es lo que más les agradó De todo esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que más les agradó? Bien Esto San Miguel Tenextatiloyan San Miguel Tenextatiloyan Una de talentosos Artesanos Que trabajan El barro Pásen un excelente día Adiós